Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace unos meses hice dos videos sobre cómo aprender a desarrollar en PHP. Estos dos videos forman parte de un curso de PHP que estoy haciendo y que dejé detenido, bueno, dejé detenido durante un buen tiempo, pero que ahora estoy retomando. Y el video de hoy se trata sobre los tipos de datos de PHP y me voy a estar guiando por la entrada de mi blog personal. En la descripción del video dejo el enlace. Los tipos de datos establecen el formato en que se va a almacenar, operar e intercambiar información y establecen un contrato entre las diferentes partes de su aplicación ya que define cómo se interpretará la información que se intercambia entre una parte y otra. En los lenguajes tipiados también constituyen reglas de validación del sistema ya que se emitirá un error al tratar de asignar un valor de un tipo de dato a otro tipo. En el caso de PHP, usted puede elegir este comportamiento al intercambiar información de una parte del sistema a otra ya que sí se puede definir el tipo de dato que va a recibir como parámetro una función determinada. No así a la hora de declarar las variables. Aunque esto de declarar las variables, bueno, cambia un poco con la versión 7.4 de PHP en la que ya sí se pueden declarar tipos a las propiedades de un objeto que en sí son variables también. PHP soporta 10 tipos de datos primitivos, 4 escalares. Dentro de estos 4 escalares están los julianos, los enteros, los puntos flotantes y las cadenas. Hay 4 compuestos, soporta 4 compuestos como arreglos, objetos, llamada de retorno e iteradores. Dos especiales, que son los recursos y null. También soporta pseudotipos. Los pseudotipos se usan fundamentalmente en la documentación de PHP para señalar el tipo de dato que puede recibir una función determinada. Dentro de estos pseudotipos están los mixe, number, boi, colabel, array, object y el siguiente operador, dollar, tres puntos. El tipo de variable no se declara explícitamente, sino que es decidido en tiempo de ejecución por el intérprete de PHP. Dependiendo del contexto en el que se emplea dicha variable. Puede obtener información del tipo de dato de una variable usando la función getTie y la función vardung. Esta última muestra el tipo de dato y el valor. Para convertir explícitamente de un tipo de dato a otro, use la sintaxis, paréntesis, amoldamiento, cierro paréntesis, valor a convertir. No obstante, en la mayoría de los casos, no es necesario la conversión explícita, ya que un valor será convertido automáticamente si un operador, función o estructura de control requiere un argumento de un tipo determinado. Los amoldamientos pueden ser, boolean, convierte a booleano, int, integer, convierte entero, float, double, real, convierte a punto flotante, array, convierte a arreglo, object, convierte a objeto y un set, convierte a null. Por ejemplo, booleanos. Es el tipo más simple. Un booleano expresa un valor verdadero, true o falso, false. A una variable de tipo boolean se le puede asignar las constantes true o false. Estas constantes son insensibles a mayúsculas y minúsculas. Por tanto, son valores válidos cualquier combinación como true en mayúscula, false en mayúscula, true con la primera letra en mayúscula y false con la primera letra en mayúscula. O cualquier combinación mayúscula, minúscula, aunque es un estándar entre los desarrolladores de PHP usar siempre minúscula. También se le puede asignar el resultado de una operación matemática, lógica o el resultado de una función. Y bueno, aquí tengo un ejemplito, un código de PHP para ilustrar lo que les estoy comentando, lo que les comenté. Aquí tengo una variable que se llama habitable, que es de tipo booleana y le voy a asignar la constante true. También se le puede asignar el resultado de una operación lógica. Nótese aquí el signo de comparación igual-igual, donde se compara la variable planeta con la cadena tierra. Es decir, que si la variable planeta es una cadena y el valor de esta cadena es tierra, entonces habitable va a tomar el valor de verdadero, si no tomará el valor de falso. Esta es otra comparación lógica, pero un poquito más compleja, ya que usa dos expresiones a comparar. Primero comparamos la variable estrella, si es igual a sol y también comparamos si el número del planeta es igual a 3, entonces habitable tomará el valor de verdadero, en caso contrario tomará el valor de falso. Nótese que el 2 ampersand es el operador lógico and y significa que estas dos expresiones tienen que ser verdaderas para que el valor de habitable sea verdadero, si no será falso. También puedo usarlo en una estructura de control. Como pueden observar, aquí tengo una expresión que no es más que una comparación, parecida a esta que está aquí, pero dentro de una estructura de control. Aquí tenemos una operación matemática, donde vamos a comparar la variable número, la vamos a dividir entre dos y la vamos a comparar con cero. Esto quiere decir que si la variable número es par, ya que es divisible por dos, si es divisible por dos y el resto es cero. Esto quiere decir división entera, en realidad no es una división como tal, sino es la división entera. Y aquí tengo una función igual, va a retornar, ejecuta esta misma operación matemática, pero lo encapsulo dentro de una función y luego esa función la puedo usar como una variable booleana, o como una expresión booleana. En este caso dentro de una estructura de control. Ahora vamos a ver que se debe tener en cuenta cuando se realizan conversiones a boolean. Y los siguientes valores se consideran false. El entero sol, el entero cero, el punto flotante 0.0, una cadena vacía, la cadena cero, un arreglo vacío, el operador especial null y una variable que no esté definida. Todos esos elementos se consideran como false. Es muy importante tener esto en cuenta porque a la hora de usted desarrollar su aplicación puede obtener un resultado no deseado si no tiene estas cosas en cuenta. Además, debe tener en cuenta que cuando se convierte a booleano en la cadena false y un objeto vacío, el resultado es true. Puede comprobarlo usted, puede abrir un editor de texto, copiar este código que está aquí e imprimir el resultado de esto que está acá. Y verá que le da el valor de true. Para determinar si una variable o valores del tipo bool, use la función isBoole. Por ejemplo, isBoole 0 le va a dar false porque 0 es un entero. IsBoole true le va a dar true, por supuesto, porque la constante true es un booleano. IsBoole y usamos una expresión. En este caso estamos comparando el valor 0 con la cadena vacía y le va a dar true. Porque 0 y cadena vacía son iguales. Nótese aquí que estamos usando el operador de igualdad que se llama, que es usando dos signos de igualdad y no el operador de identidad. Si usáramos el operador de identidad, que son tres signos de igual, entonces daría falso. Porque el operador de identidad, además de comprobar el valor, comprueba el tipo. Y por supuesto, el tipo de dato de 0 no es igual al tipo de dato de una cadena. Uno es un entero y el otro es una cadena. El segundo tipo de dato que vamos a ver hoy son los enteros. Los números enteros son un super conjunto de los números naturales. O sea, incluye los números positivos, su contrapartida negativa, más el 0. Los enteros pueden representarse en notación decimal, base 10, y los dígitos son del 0 al 9. Es decir, que representamos todos nuestros números usando los dígitos del 0 al 9. Notación hexadecimal, base 16, donde tenemos los dígitos del 0 al 9. Y además podemos usar las letras de la A a la F. Notación octal, base 8, los dígitos del 0 al 7. Es decir, que podemos representar nuestros números en base 8 o octales usando solo los dígitos del 0 al 7. Notación binaria, base 2, y solo podemos usar los dígitos 0 y 1. Veamos un ejemplo. Aquí, como pueden observar, tengo un ejemplo representando todas las notaciones que les comenté anteriormente. Por ejemplo, A es una variable que toma el valor de 1234 y esto es un decimal. Ahora A toma el valor de menos 123 y esto también es un decimal. Ahora A, luego A toma el valor de 0, 1, 2, 3 y esto es un octal que es equivalente al 83 decimal. Y aquí al lado pueden observar la operación que se necesita realizar para obtener el número decimal. ¿Y cómo se identifica que es octal? Pues porque tiene un 0 adelante. A igual a 0x1a y esto es un hexadecimal que equivale al 26 decimal. También aquí al lado C pongo las operaciones necesarias para convertir este hexadecimal a decimal. Y A es igual a 0b, a, nótese, en el hexadecimal que se le antepone el 0 y una x en minúscula. Ahora A es igual al binario 0b11101, nótese el 0b que identifica al número como binario. Este valor es igual al valor 29 decimal. Y aquí también represento la conversión necesaria para llevarlo de binario a decimal. Desde el punto de vista matemático sabemos que el conjunto de los enteros es un conjunto infinito, pero esto no sucede en el mundo de las computadoras, pues por lógica no habría memoria disponible, ni tampoco procesamiento, ni CPU que pueda calcular hasta el infinito un conjunto determinado. Además de que no es práctico, no es desde el punto de vista de desarrollo o de, digamos, de desarrollar aplicaciones, no es práctico, entonces no es necesario representar todo esto, toda esta, digamos, todo esto, representar los números como infinito. No es práctico, ni es necesario tampoco, ni es posible, que es importante. Es decir, le comentaba que desde el punto de vista matemático sabemos que el conjunto de los enteros es un conjunto infinito, pero esto no sucede en el mundo de las computadoras donde los enteros son finitos y el tamaño máximo depende de la arquitectura, ya sea 32 o 64 bits. En PHP puede determinar el tamaño mínimo y máximo que puede alcanzar un entero usando las constantes php-int-min. disponible a partir de la versión 7.0 y php-int-max disponible a partir de la versión 5.0. Puede ver constantes predefinidas para más información. Si el número entero sobrepasa los límites establecidos por php-int-min y php-int-max, entonces PHP lo considera como un punto flotante. Las siguientes reglas se aplican al convertir a entero los siguientes tipos. Por ejemplo, el valor de true es 1, el valor de false es 0, es decir que si yo voy a convertir un booleano, entonces voy a obtener 1 cuando el booleano es true y 0 cuando el booleano es false. Un float, cuando se convierte un float a un integer, el número será redondeado por defecto, es decir que si tenemos 5.8 por ejemplo y lo voy a convertir a entero, entonces el resultado es 5. Si el float sobrepasa los límites, los límites establecidos por php-int-min y php-int-max, el resultado es indefinido y no se emite ningún error ni ninguna advertencia. Es decir que usted puede tener resultados inesperados como tal cuando el flotante sobrepasa los límites establecidos por el valor mínimo de un entero y por el valor máximo de un entero. Cadena, si el string no contiene ninguno de los caracteres punto, ninguno de los caracteres punto, e minúscula o e mayúscula, y el valor numérico está entre los límites establecidos por php-int-min y php-int-max, el string será evaluado como un íntegro, en todos los demás casos será evaluado como un float. Si el string empieza con un dato numérico válido, este será el valor empleado, de lo contrario el valor será 0 y se emitirá un warning. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo aquí tengo la variable valor y donde tengo el entero 1 más tengo el entero 1 más la cadena 1 tengo el valor ahora y esto me va a dar el resultado de 2 ya que 1 la cadena 1 es convertido a un entero y se le va a sumar y se va a realizar la operación de suma. Aquí tengo ahora la variable valor que va a ser igual al entero 1 más voc3 el valor es igual a 1 porque voc3 no es un entero válido y es una cadena y cuando lo trata con PHP cuando lo trata de convertir a entero ve que que no es una conversión válida y entonces luego el valor le va a asignar el valor de 0 algo diferente diferente va a ser para el tercer caso donde tenemos la variable valor donde le vamos a asignar 1 más 10 pequeños cerdos nótese que aquí la cadena empieza con un entero válido por lo tanto si es convertida a a entero y en este caso al valor de 10 por lo tanto el resultado es 11 punto flotante un punto flotante es una notación científica que permite representar a un número real por ejemplo el precio de un producto son representaciones válidas las siguientes a es igual a 1.234 b es igual a 1.2e3 que es notación científica y c es igual a 7e en mayúscula menos 10 que también es una notación científica el tamaño máximo de un punto flotante también depende de la arquitectura y las constantes php-float-min y php-float-max están disponibles a partir de la versión 7.2 de php cadena una cadena se relaciona con el lenguaje natural donde una letra representa un carácter varios caracteres representan una palabra varias palabras una oración varias oraciones un párrafo y varios párrafos una composición existen cuatro formas de representar una cadena la primera comillas simple todo lo que esté entre comillas simples será analizado tal y como se representa si quiere incluir una comilla simple debe anteponer el carácter backslacks que es un símbolo de escape aquí tengo unos ejemplos de cómo representar una cadena esto y voy a imprimir con la función echo esto es una cadena sencilla ahora también voy a imprimir con la función echo incluyendo una comilla simple en la cadena nótese como uso el símbolo de escape es un backslash para incluir la la comilla simple dentro de la cadena lo que se va a imprimir es incluyendo una comilla simple comilla simple en la cadena también las cadenas por supuesto se pueden asignar a una variable en un próximo video estaremos hablando sobre las variables en php cómo definir variables comillas dobles es la segunda forma de representar una cadena cuando una cadena está entre comillas dobles el analizador sintáctico realiza un proceso de interpolación o sea busca variables o secuencias de escape dentro de la cadena una variable se define con el símbolo dólar y una secuencia de caracteres ya veremos eso en un próximo video y aquí tengo un ejemplito muy pequeño donde imprimimos con la función eco esto es una cadena sencilla con la secuencia de escape salto de línea tenemos ahora la asignamos a la variable canal le asignamos la cadena libreby y ahora podemos decir que vamos a imprimir bien la cadena bienvenidos al canal libreby nótese el uso de la variable canal dentro de la cadena bienvenidos al canal por lo tanto el analizador sintáctico de PHP busca cuando ve que hay una comilla doble va a buscar por variables dentro de esta cadena y va a sustituir el valor la variable por su valor en este caso libreby y aquí simplemente lo que va a imprimir es esto es una cadena sencilla con la secuencia de escape de salto de línea y va a imprimir un salto de línea puede copiar este código y probarlo GiriDot una tercera forma de representar una cadena es mediante la sintaxis GiriDot que se representa con tres angulares izquierdo después de este operador se deberá proporcionar un identificador y justo después una nueva línea a continuación va la cadena en sí y para cerrar la anotación se pone el mismo identificador el identificador de cierre debe empezar en la primera columna de la nueva línea así mismo el identificador debe contener solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos y debe empezar con un carácter alfabético o con un guión bajo estos son restricciones del analizador sintáctico de PHP en resumidas cuenta es que cuando se usa GiriDot usted no puede identar el identificador de cierre esto lo comenté creo que en un video anterior que hice sobre lo nuevo de PHP 7.2 o 7.3 que hay un video también en el canal sobre las nuevas características de PHP 7.2 y 7.3 incluso hay más desde la versión 5.5 he venido haciendo videos sobre las nuevas características agregadas en cada versión desde la 5.5 hasta la 7.3 y estoy preparando uno donde voy a hablar sobre las nuevas características agregadas a la versión 7.4 y más adelante sobre la versión 8.0 de PHP que está a la vuelta de la esquina aquí tengo un ejemplo de cómo representar un gilido nótese que he declarado una variable que se llama block le voy a asignar la cadena libreby una cadena encerrada entre comillas simple y aquí voy a imprimir una cadena que sería bienvenidos a libreby en este caso block sería libreby y block es un block canal dedicado a la difusión del software libre es decir sería libreby es un block canal dedicado a la difusión de software libre y nótese el identificador de cierre de apertura e identificador de cierre este identificador de cierre no puede ir identado tiene que ir en la primera columna aquí no se nota mucho pero cuando usted tiene cuando usted está desarrollando una aplicación grande usted va a usar lo más seguro que va a usar programación orientada a objetos y entonces sí que le va a romper la identación y un poco que va a lucir un poco feo en su código esto ya cambia a partir de la versión creo que a partir de la versión 7.2 donde ya sí se puede identar el identificador de cierre en la descripción del video dejo un enlace a estos videos anteriores la ventaja de usar GiriDoc es que permite trabajar con fragmentos de cadena de una forma más cómoda y que permite usar comillas dobles sin necesidad de escaparlas la desventaja es que se rompe con la identación ya que no debe haber ningún espacio antes del identificador y en este caso del identificador de cierre el cual debe ir en la primera columna este comportamiento cambia en PHP 7.3 el cual sí permite identar el identificador de cierre a partir de PHP podemos poner algo así como esto que están viendo aquí en pantalla NowDot un NowDot se especifica de forma anóloga análoga a un GiriDoc pero no se realiza ningún análisis dentro del NowDot es decir el analizador sintáctico de PHP o el intérprete de PHP cuando ve o cuando interpreta que usted está usando un NowDot entonces no va a realizar un análisis para tratar de interpolar variables como es en el caso de GiriDot nótese que aquí en el GiriDot yo usé la variable Block y aquí el analizador sintáctico si busca por este valor busca por la existencia mejor dicho de variables y la va a sustituir por su valor debido a que el intérprete de PHP va a saber que esto es un GiriDot en este caso cuando usamos NowDot pues no va a ser este análisis sino que va a usar tal y como está definido en el NowDot la construcción es ideal para embeber código de PHP o grandes fragmentos de texto sin necesidad de escaparlos un NowDot se identifica con la misma secuencia empleada para GiriDot tres angulares izquierdo pero el identificador que le sigue está delimitado con comillas simples sería por ejemplo tres angulares izquierdo abro comillas simples EOT cierro comillas simples el identificador puede ser cualquier nombre el que usted desee todas las reglas para los identificadores de GiriDot también son aplicables a los identificadores de NowDot especialmente aquellas que se refieren al empleo del identificador de cierre nótese que solo usamos las comillas simples solo para el identificador de apertura y por supuesto el identificador de apertura y el identificador de cierre deben ser iguales en este caso usé str de string y str y si yo imprimo esto va a imprimir esto tal y como está ejemplo de un string expandido en varias líneas empleando la sintaxis NowDot el soporte para NowDot se añadió en PHP 5.3.0 análisis de variables cuando una cadena es representada mediante comillas dobles mediante gridot las variables que haya dentro de dicho string se analizarán existen dos tipos de sintaxis una simple y otra compleja la sintaxis simple es la más empleada y práctica proporciona una forma de embeber una variable un valor de un array o una propiedad de un objeto dentro de un string con el mínimo esfuerzo la sintaxis compleja puede ser reconocida por las llaves que delimitan la expresión y aquí tengo una variable que le puse el nombre de table y le asigno la cadena table1 usando comillas simples y aquí tengo una variable que se llama sql que va a representar una consulta sql cualquiera y le voy a asignar un NowDot mejor dicho un giri dot esto está mal aquí porque bueno no es que esté mal es que si lo usa antes de php 7.3 le va a dar un error porque está identado el identificador de cierre y esto solo es posible a partir de php 7.3 es decir identar el identificador de cierre solo es posible a partir de 7.3 php 7.3 y aquí tengo la consulta que sería select column 1 coma column 2 coma column 3 y ahora vamos a usar una sintaxis simple sería from y voy a interpolar interpolar la variable table y cuando el analizador sintáctico o el intérprete de php encuentra esta definición que tengo aquí va a sustituir el valor de la variable table por table1 y aquí tengo una sintaxis compleja innerjoin sería innerjoin table2 t2 t2.tableid sería igual a t1.id esto es una consulta de sql y aquí también el intérprete de php va a interpolar el valor de la variable table y lo va a sustituir en esta consulta por qué es necesario usar la sintaxis esta compleja porque el guión bajo forma parte del identificador de variables entonces si usted no usa las dos llaves php se va a confundir y no va a saber si usted está hablando de la variable table guión bajo id o de la variable table por lo tanto es necesario especificar las llaves cuando la encierra entre llaves a la variable table entonces php sabe que usted lo que quiere es sustituir el valor de esa variable en esa cadena girido operaciones con cadena php permite concatenar comparar extraer su cadena dentro de otra cadena determinar la posición de un carácter dentro de una cadena y más para más información consulte cadenas de caracteres y funciones de caracteres arreglos un arreglo bueno antes de explicar un poco sobre los arreglos decir que los arreglos son partes es una parte fundamental de php y con un arreglo podemos representar una gran cantidad de de datos ahora voy a decir o voy a comentar que un arreglo para dar una idea un arreglo es como un gavetero donde en cada gaveta podemos guardar cosas de diferentes tipos si queremos encontrar algo dentro del gavetero podemos empezar por la primera gaveta e ir revisando una a una hasta encontrar lo que buscamos este método funciona siempre que nuestro gavetero sea pequeño pero a medida que nuestro gavetero tiene más gaveta se hace cada vez más ineficiente la solución sería ponerle etiquetas a cada gaveta así cada vez que buscamos algo vamos a la gaveta con la etiqueta correspondiente y encontraríamos más rápido lo buscado también podemos establecer un determinado orden por ejemplo alfabético con el objetivo de acelerar la búsqueda también dentro de una gaveta pudiéramos tener gavetas más pequeñas y establecer un determinado orden dentro de las mismas grotto o modo funcionan los arreglos en php las gavetas serían los elementos del arreglo las etiquetas serían los índices lo que guardamos dentro de las gavetas sería el valor del elemento y las gavetas más pequeñas un arreglo multidimensional un arreglo en php se define con la palabra clave array o con corchetes notación corta que es permitida a partir de la versión 5.5 5.4 de php aquí tengo un ejemplo que muestra cómo declarar arreglo tengo una variable que se llama array que le pone el nombre que usted quiera y le asignamos un array llave llave valor donde tenemos la llave fu y el valor bar la llave bar y el valor fu es a modo representativo aquí tengo otro array o el mismo array pero usando la notación corta aquí tengo otro array pero es un array multidimensional nótese que en el primer elemento es un arreglo de entero y el segundo elemento es un arreglo de caracteres también podemos usar esta sintaxis que está aquí para declarar un arreglo ir asignando valores al arreglo de manera incremental en este caso el índice es un entero es importante que el índice si usted no especifica un índice va a comenzar en cero y estos índices son enteros pero aquí hay un índice de tipo cadena en este caso nombre y le voy a asignar el valor de PP esto es lo que le comentaba de que el índice comienza en cero y se usa uno como incremento la clave o índice puede ser de cualquier tipo excepto de tipo arreglo o de tipo objeto en cuyo caso PHP lanzará una advertencia de illegal obsessed tie el valor puede ser de cualquier tipo PHP aplicará las siguientes reglas a la hora de operar con los índices una cadena que contenga un entero válido será convertido en entero decimal por ejemplo la cadena 8 será usado como 8 mientras que 08 será usado como la cadena 08 revise el tipo de datos entero lo que le comentaba arriba para saber por qué 08 no es un entero válido o mejor dicho o mejor dicho un entero decimal válido porque si revisa el tipo de datos enteros que está más arriba en la entrada de mi blog entonces se dará cuenta por qué 08 no es un decimal válido por lo tanto se va a usar la cadena completa 08 como índice un punto flotante también será convertido en entero lo que significa que la parte fraccionaria se elimina por ejemplo 8.7 en realidad será usado como 8 un booleano es amoldado entero es decir la clave true en realidad será usado como 1 y la clave false como 0 un null será moldado a un string vacío es decir la clave null será convertida a una cadena vacía si varios elementos en la declaración del array usan la misma clave solo se utilizará la última siendo los demás valores sobre escritos es decir que si usted usa la misma clave por ejemplo declaramos otro valor aquí con array nombre es igual a Juan entonces el valor de array en nombre solo va a quedarse con el valor de Juan para acceder a un elemento de un arreglo debe usar la anotación variable del arreglo índices por ejemplo array que es el nombre de la variable que yo usé en este ejemplo 0 2 tiene el valor de 3 en el ejemplo arreglo de arreglo es decir que en este ejemplo tiene el valor de 3 acuérdese que sería el primer elemento de la variable array y luego de ese array la posición número 2 empezamos por 0 1 y 2 que tiene entonces el valor de 3 es posible aplicar operaciones de conjunto sobre un arreglo suma diferencia y unión para cualquiera de los tipos ínteger floa string boolean y resource convertir un valor a un array resulta en un array con un solo elemento con índice 0 y el valor del escalar que fue convertido para mayor información sobre arreglo consultar operadores para arrays y funciones de arreglo objetos para entender que es un objeto pensemos en una plantilla por ejemplo en el departamento de recursos humanos tenemos la plantilla persona que sería la clase como tal y esta plantilla tendría los siguientes datos nombres nombre apellidos fecha de nacimiento sexo fecha en que empezó a trabajar la persona salario y vacaciones acumuladas que se y vacaciones acumuladas que sería una función que calcula los días acumulados en dependencia de los días trabajados y de la última fecha en el que el trabajador cogió vacaciones y lo referente a los datos nombres apellidos fecha de nacimiento sexo serían las propiedades fecha en que empezó a trabajar la persona y el salario sería las propiedades de su objeto de su objeto de la clase o mejor dicho las propiedades de la clase persona ahora necesitamos llenar esa información por ejemplo Pepe Rodríguez 03 04 1986 sexo masculino empezó a trabajar el 02 05 2006 y gana tiene un salario de 790 USD y ese sería un objeto o sea una instancia de la clase de personas más adelante en el curso trataremos este tema con mayor detalle iteradores un iterador es un pseudotipo introducido en PHP 7.1 y se puede usar como tipo de parámetro para indicar que una función requiere un conjunto de valores pero que no importa la forma de dicho conjunto ya que lo importante es que se puede recorrer el conjunto de valores pensemos en un disco de música en el cual usted puede escuchar desde la primera hasta la última pista en orden secuencial ir a la primera o a la última pista saltar a una pista determinada o abortar la escucha cuando lo desee teniendo en cuenta lo anterior un arreglo también es de tipo iterable llamadas de retorno vea funciones anónimas en PHP y el video programación avanzada en PHP funciones anónimas para que tenga una idea de cómo usar las funciones de llamada de retorno en la descripción del video dejo los enlaces a esta al artículo funciones anónimas en PHP y al video programación avanzada en PHP funciones anónimas recurso un recurso es una referencia a un sistema externo por ejemplo una conexión a una base de datos null el valor especial null representa una variable sin valor una variable es considerada null si se le ha asignado la constante null no se le ha asignado un valor todavía o se ha destruido con un set la sintaxe es simple es declarar una variable y le asignamos el valor de null la constante null es insensible a mayúsculas minúsculas es un estándar entre los desarrolladores usar siempre minúsculas vea también las funciones is null y un set para mayor detalle pseudotipos los pseudotipos sirven para especificar los tipos o valores que puede tener un argumento se usa en la documentación de php vea core.php le dejo el enlace también en el video para un ejemplo y también puede usarse en php.do cuando este documento cuando esté documentando el código de su proyecto mixe ahora vamos a ver los diferentes pseudotipos mixe mixe indica que un parámetro puede aceptar múltiples tipos pero no necesariamente todos get tie por ejemplo puede aceptar todos los tipos de php mientras que cst3replay solo acepta strings y arrays number indica que un parámetro puede ser tanto un íntegre como un float callback llamada de retorno permite especificar que una función va a recibir un parámetro de tipo callback o callable array o object array indica que un parámetro puede ser o un array o un object voy como tipo de retorno significa que la función no debe devolver ningún valor voy en una lista de parámetros significa que la función no acepta ningún parámetro a partir de php 7.1 voy se puede usar para especificar el tipo de datos a retornar por una función que es esto que le decía aquí realmente lo que quiere decir es que no debe devolver ningún valor el operador $3.0 se usa cuando una función puede tomar un número variable de argumento esto se llama a esto se le llaman funciones variádicas y lo traté en un video anterior o está en un artículo anterior de mi blog personal creo que a partir de en uno de estos artículos quizás esté de todos modos le dejo el enlace en la descripción del video bueno comunidad esto es todo por hoy hemos terminado este video por el día de hoy el próximo video será sobre variables en php así que nos estamos viendo próximamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver